DATOS DEL TIEMPO Los autores del atraco al surtidor en Montero sean los mismos que robaron en otro surtidor de la localidad de donde se elevaron 105.000 bolivianos. Cámaras captan un robo. Se observa a los trabajadores aprovechar un descuido de la dueña de la tienda deportiva para sustraer dinero y varios objetos. Estos venían robando hace seis meses, generando pérdidas a la empresa. Herido en un accidente. El hecho se registró en San Julián. Fue impactado por otro vehículo cuando iba en moto a trabajar en el campo. El hombre fue internado con un golpe grave y heridas en el rostro. Volcó un camión con trigo. Por supuesto exceso de velocidad, se registró el accidente en la ruta al norte. El conductor salió ileso y muchas personas aprovecharon para llevarse la carga que quedó en el pavimento. Abasallamientos en Santa Cruz. El INRA asegura no tener ninguna denuncia sobre la toma de tierras en Pailón. Una de las víctimas contradice a la institución y asegura que sí presentó la denuncia hace un año atrás. Arranca el mes de Santa Cruz. El jueves inician las actividades por el aniversario. Izarán la bandera, realizarán una misa y entregarán obras en los siguientes días hasta la sesión de honor el 22 de septiembre. Dilma Rousseff fue destituida. Michel Temer juró ante el Congreso Nacional de Brasil como nuevo presidente. Mientras que la exmandataria promete volver a luchar. Espera que no afecte a Bolivia. La senadora de Unidad Demócrata, María Lourdes Landívar, lamenta la crisis política por la que atraviesa Brasil. Provocada por la destitución de la presidente. El debut de Hoyos. La selección boliviana terminó su preparación en La Paz. Y el jueves se enfrenta a Perú por la séptima fecha de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Hoy presentan a la reina. Con un show especial en La Manzana 1, los chabacos darán a conocer a la soberana del carnaval 2017. Esperan que toda la población esté presente.